Bienvenidos al canal, hoy día vamos a hacer este lindo proyecto, es un colgador de auto, les voy a mostrar como va quedando Así quedaría chiquillas, queda muy bonito como pueden ver, es muy sencillito, anteriormente tenía acá el atrapasueño que hicimos Y lo quise cambiar y renovar, si no han visto el atrapasueño que hicimos como colgante para el autito, se los voy a dejar por acá la etiqueta Así queda el proyecto de hoy, se ocupa super poquito material, queda muy muy bonito como pueden ver Y sin más, espero que les guste y comencemos Vamos a partir con un anillo Gracias 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 Gracias. 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 Y el aumento. Seguimos así hasta el final de la vuelta. Y vamos a hacer el último aumento por lo menos para este tamaño. Y vamos siempre a marcar nuestro primer punto. Vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Igual como en nuestra vuelta pasada, vamos a hacer solo 2 puntos, el aumento, y aquí continuamos normal. 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y el aumento. Así vamos a continuar con 4 puntos y un aumento hasta el final de esta última vuelta de aumentos. Hago el último aumento y acá terminamos con los 2 puntos bajos. 1 y 2. Ya tenemos la vuelta de aumentos lista, que para lo que queremos hacer, este tamaño me parece perfecto. Si la quisieras hacer para otra cosa, para regalar como peluchito o cualquier otro uso, pues le puedes seguir haciendo cuantos aumentos quieras. Por ejemplo, si sigues aumentando 5 vueltas en las vueltas en recto, que vamos a hacer luego, tienes que aumentar esas 5 vueltas también en recto sin aumentar para que sea congruente la cantidad de aumentos con la cantidad de vueltas en recto que vamos a hacer. Si no queda muy clarito, me lo comentan y yo les contesto a la brevedad. Si no, también recuerden que nos encontramos en Instagram, que también es una forma más fácil y directa de poder comunicarse conmigo, porque de repente los mensajes por acá se me pierden. Ya, así que vamos a seguir en la siguiente vuelta, marcamos siempre el primer punto y vamos a hacer estas vueltas solamente en punto bajo, no vamos a seguir aumentando. Si no vamos a aumentar, vamos a tejer un punto bajo por cada punto bajo de la vuelta anterior y vamos a tejer unas cuantas vueltas por acá. Les voy a decir cuantas vueltas, vamos a seguir trabajando en espiral, por lo tanto no vamos a cerrar en ningún momento la vuelta y les voy a decir cuantas vueltas vamos a hacer antes de realizar el cambio de corte. Ya, hice al final en recto sin aumentar 6 vueltas, sí, y esas vueltas en recto son las que me da el alto de mi tejido. Por lo tanto, si quiero hacerlo más grande, como les decía al inicio, tendría que hacer más vueltas de aumento y en esta parte también aumentar la misma cantidad de vueltas extras que hicimos de aumento, aumentarlas en esta parte. Entonces, vamos a hacer ahora cambio de color que lo vamos a hacer muy sencillito, no vamos a hacernos la vida tan complicada. El último punto que hicimos no lo vamos a terminar, lo vamos a dejar ahí. Yo voy a utilizar unos colores un poquito atípicos para las abejas, pero tengo muchas ganas de hacerla con rosita, así que vamos a enganchar el nuevo color directamente en el gancho de nuestro crochet y lo vamos a pasar directamente así tal cual. Y ya vamos a tener posicionado el nuevo color en el ganchillo. Para que el cambio de color no se note o se camufle lo menos posible, porque como estamos trabajando en espiral, sí o sí se va a notar. La única manera que no se note es que tengamos que cerrar la vuelta, pero ahí sí o sí va a quedar como una estría en cada sierra de vuelta. Y ya está, se va a notar igual una línea de ese cierre, sí, si lo hacemos más aún con el punto deslizado. Tendríamos que cerrar con aguja para que sea prolijísimo, sí, prolijísimo. Ya, entonces, lo que vamos a hacer para poder camuflar un poquito este escalón que queda con el tejido en espiral, es que en el primer punto que está disponible, vamos a hacer solo por la hebra trasera un punto deslizado. Así, tal cual, y vamos a ajustar un poquito los hilitos que tenemos por detrás y vamos a tomar en este mismo punto por la hebra delantera y vamos a hacer aquí nuestro primer punto bajo. ¿Qué hicimos acá? Con el punto deslizado, ajustamos un poquito la distancia que hay del escalón de la vuelta que acabamos de hacer con el escalón de la vuelta que iniciamos, ¿sí? Entonces, acá vamos a tejer en recto. Yo le voy a dar unas dos vueltas en este color y vamos a volver al amarillo. Vamos a tejer un punto por cada punto de la vuelta anterior. El patrón por escrito voy a tratar de dejárselos en Instagram, ¿ya? O en TikTok. Tengo TikTok ahora, que la cuenta la tengo reabandonada, pero para que me vayan a seguir, así compartimos quizás en fotito, en algo más fácil, videos cortitos de los patrones para que los puedan ir siguiendo de forma más fácil. Tienen todos esos enlaces en la descripción del video. Así que así, vamos a seguir por acá, tejiendo hasta terminar las dos vueltas de este hermoso color. Ya. Hice mis dos vueltas en rosita y voy a volver a hacer una vuelta en color amarillo. Así que vamos a hacer lo mismo en el último punto que tejimos. Lo vamos a dejar con las dos hebritas en el crochet sin terminar. Pasamos con nuestro ganchillo el nuevo color y ya va a estar posicionado en nuestro crochet. Aquí vamos a tirar de las hebritas anteriores para cerrar un poco el punto y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el primer cambio de color. Y se los voy a mostrar. Vamos a hacer punto deslizado en la hebra trasera y en el punto completo vamos a hacer un punto bajo. Y de aquí vamos a hacer una vuelta en recto sin aumentar. Ya. Hice vueltas en recto. Como les dije, esto lo pueden ir cambiando, mejorando, como ustedes prefieran. Hice dos vueltas en rosa, una amarilla, dos vueltas en el verde agua y cuatro amarillas nuevamente y ahora vamos a hacer las disminuciones, ¿sí? ¿Cómo hicimos? Hice dos vueltas en rosa, dos vueltas en rosa, dos vueltas en rosa. ¡Gracias! Gracias. 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 Los puntos que nos quedan y lo vamos a pasar solo por esta hebra. Gracias. 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 ya terminando esta disminución vamos a hacer unas dos vueltas yo creo en recto sin disminuir más para ir ajustando un poquito el tejido y